Amigos periodistas, un saludo muy especial en este año 2017 que comienza. Quiero darle la bienvenida a nuestra vigésima novena edición de Colombiatec de las Américas, la feria de textiles e insumos más importante de América Latina, la cual realizaremos desde Inexmoda el 24, 25 y 26 de enero en Plaza Mayor en la ciudad de Medellín. El equipo de Relaciones Públicas lo estará contactando a cada uno de ustedes para ponerse a su disposición y compartir todo lo que tendremos en esta versión de la feria. Más de 500 expositores internacionales e internacionales, más de 14 mil compradores de Colombia y del mundo estarán presentes en la feria. Igualmente, el pabellón del conocimiento Inexmoda UPV, donde tendremos conferencias gratuitas para todas las personas que estén en la feria. Y el foro de tendencias, que es el paso obligado para entender qué viene en esta temporada y poder hacer una compra mucho más profesional. Así que los invito a que continuemos trabajando juntos y le contemos a Colombia y al mundo lo que va a suceder en esta versión de Colombia Tech de las Américas. Bienvenidos. Bienvenidos.